¿Qué es lo que pellita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos novedades en la versión global Porque aparte de turles, chavales, ha comenzado ya la parte número 2 De esta celebración De esta celebración que le quedan ni más ni menos que una semanita, ¿no? En plan, tenemos esta semanita entera hasta el día 24, ¿vale? En plan, 7 días completos Y luego hasta el día 28, ahí ya, San, se acabó Pues obviamente, chavales, hemos tenido alguna que otra pequeña novedad, ¿vale? Que no es pequeña, ¿vale? Que no es chica esta novedad Así que nada, chavales, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Entonces chavales, esta parte número 2, obviamente, el plato fuerte es turles LR, ¿vale? Es obviamente el summon, si nos toca estaremos contentos Diremos que la celebración ha sido la polla Si no nos toca diremos que la celebración ha sido una chusta No debería de ser así, pero sé que es la actitud que tiene, pues, el gran porcentaje de la gente que juega al Dokkan Entonces, vamos al lío, ¿vale? Vamos al lío a comentar las cositas Tenemos el ticket este que se puede comprar Bueno, vamos a empezar por orden, tío Que al final se nos va de las manos Las summon, chavales, de turles y demás Las vais a tener esta noche, ¿vale? Esta noche en twitch.tv barra decimos Así que si queréis pegar un followazo por ahí Vamos a estar full de mango porque también vamos a tener las summons de Dragon Ball Legends Así que va a ser una noche bastante, bastante, bastante crazy ¿Vale? Tenemos el nuevo SSR Turles Que puede tener Dokkan Awakened ALR Que saldrá en este Legendary Summon, ¿vale? Y también tenemos otros nuevos eventos Incluyendo un new challenge event, ¿vale? Tenemos por aquí las misiones Misiones, misiones easy, ¿ok? Ey, que te guapes, Special Campaign Esto ni lo he visto Pero bueno, supongo que será con el Twitter de Dokkan Battle y tal Ahora lo chequearemos Las misiones, ¿vale? Las misiones con hasta 40 piedras, ¿vale? Con la parte 1 y parte 2 solo hasta 40 piedras Así que bastante, bastante bien Tenemos por aquí completar 10 eventos de historia Bastante, bastante easy, ¿vale? Y luego tenemos por aquí completar 7 eventos de Dokkan, ¿vale? Gastar 800 de stamina, ¿vale? Esto sería la primera parte Esto es la segunda parte, perdona Tenemos por aquí solamente estas últimas 5 piedras ¡Qué lástima, ¿no? Los nodos del Hidden Potential Dokkan Awakened en un personaje Subir Superataque al 5 o más Condición especial Que creo que era con Terrifying Conquerors, etc, etc, etc Y sin recibir la match pasaron las cositas, ¿vale? Así que sin más Bastante, bastante easy el tema este, ¿no? Las misiones ¿Qué más? Tenemos el Login de Satán, ¿vale? Un extra que nos han puesto Que está bastante, bastante bien Hacía muchísimo tiempo que no lo teníamos Que no lo teníamos, perdón Aquí en la versión global Y bueno, ya sabéis Una piedra va a ser lo que la gran mayoría De todos nosotros nos vamos a comer Durante 6.000 millones de días Yo he de decir que ayer saqué 3 Con el Elder Kai Tech Así que genial No me puedo quejar, ¿vale? Y obviamente pues unos cuantos de vosotros Que estaréis viendo por ahí Que creo que me lo podéis dejar abajo en los comentarios Para darle un poquitín de envidia a la gente Habéis sacado las 7 piedras Las orbes sobre todo Que eso es espectacular Y también por aquí los Elder Kai's ¿Vale? Es una gran, gran, gran diferencia Y realmente tocaré Que te toque el de 7 piedras, tío Es una auténtica triunfada Eh... Así que nada Lo tenemos hasta el día 28, ¿vale? El día 1 de marzo Ya se acabará Que comenzará una nueva celebración Así que a ver que nos trae esa celebración Presumiblemente vendrá el Papu Bojack Tenemos por aquí las oferticas, ¿vale? Para aquellos que le metáis dinero Pues realmente no hay oferticas decentes Me imagino que los semi free to play Pues esta no está nada mal, ¿vale? La de 32 está ok, 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 ¿vale? Y luego pues ya si queréis comprar esta Pues adelante Pero las ofertas son muy malas Si en algún momento Algunos de vosotros De los que tenéis trabajo De los que ya tenéis una vida Eh... De adulto y demás Queréis empezar a meterle dinero al Dokkan Estas no son las ofertas, ¿vale? Estas literalmente no son las ofertas Tenemos el banner de... De Turles Literalmente Ningún... Ningún cambio al respecto de... Del vídeo de ayer, ¿vale? Tenemos... Es exactamente igual, ¿vale? El banner es 100% exactamente igual, ¿vale? Eh... A mí me interesan varios personajes La verdad Me interesarían pues... El Thauser me interesa Dabra me interesa Eh... Este Freezer me interesa Eh... Me interesan el segundo O más dupes de Raditz Y obviamente pues el Papu Turles LR Que es lo que queremos ¿No? Vuelvo a insistir Vídeo... Eh... Bueno, vídeo no Directo Esta noche Eh... En el canal de Twitch ¿Vale? Eh... ¿Qué más? El vídeo igualmente Si no lo subiremos mañana Así que no os preocupéis, ¿ok? Eh... Tenemos el pack este, ¿vale? Un pack muy caro Muy caro Que no te garantiza absolutamente nada Yo todavía no lo he comprado Lo compraré Por desgracia Eh... 35 pavos Una locura Eh... Con este ticket se van a poder conseguir 20 personajes ¿Vale? 20 personajes Vamos a tener una Summon de 20 personajes Orbes STR Que nos viene bastante, bastante bien Y unas poquitas de carne Que bueno, siempre vienen Ese extra Siempre está bastante, bastante fresco ¿Vale? Eh... Yo personalmente No os recomiendo que lo compréis Luego ya hacéis lo que vosotros queráis Pues veréis que es lo que creéis Que sale más worth Menos worth y demás El Extreme Z de Freezer Que es una troleada de 20 increíbles Os he subido un vídeo anterior En el cual no me matan Pero yo ya he muerto un par de veces ¿Vale? Eh... Fue la suerte de grabarlo Pero literalmente Es increíblemente fácil O sea, el juego decide En esta te mueres En esta no te mueres Tal cual No se puede hacer otra cosa Tenemos el evento de Turles Necesitamos un medalla Por lo tanto es lógico Tree of Might Pum, pum Evento de Broly No sé por qué el evento de Broly Pero bueno, viene bien para farmear A los Goku Blue Vegetta Blue Broly Gogetas y demás Viene bastante, bastante bien Ay... Esto, esto... Asqueroso Esto sí que lo vamos a mirar Igualmente haremos un vídeo más al respecto De todo esto Dokkan Wikia Chain Battle Pum Tenemos el Chain Battle Contra Omega Shenron En el caso de que sea Exactamente igual Chavales Que la versión japonesa Es una auténtica basura ¿Vale? Shadow Dragon Saga Giant Power Inhuman Deed Son los personajes Las categorías Que van a tener ventaja Los personajes bonus Son estos de aquí Como veis son muy poquitos Más personajes Mejor Menos personajes Más chusta ¿Vale? Por lo tanto Va a ser costoso Llegar a los 100 millones Salvo que tengamos Una suerte increíble ¿Vale? Ya sabéis que aquí En la versión global Pues no hay No hay muchísimo Ultra Mega Super Ultra Whale ¿Vale? De estos que tengan Al Gogeta Super Saiyan 4 In Rainbow Y al SSR Lo tengan Rainbow también Eh... Mmm... 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 Eh... Va a ser un incordio ¿Vale? Va a ser un incordio Va a ser muy pesado ¿Vale? Eh... Va a ser todo lo que Lo que nadie Nadie quería ¿Vale? Este Chain Battle Yo creo que va a ser La representación De lo que es El Chain Battle Una absoluta Basura ¿Vale? Eh... Muy pocos personajes Free to Play Todos los banners Están en... Todos los personajes Están en el banner De Gogeta Por lo tanto Es una motivación A tirar al banner Eh... Las recompensas Ya sabéis que son La hostia ¿Vale? Las recompensas De este modo de juego Eh... Literalmente son buenísimas Muchísimas piedras Por llegar a los 100 millones Que debería ser la meta De absolutamente todos Y cada uno de nosotros Pero diría que Con 100 millones En este Chain Battle En la versión japonesa Ya estábamos Eh... Ya tenías asegurado El top 1% Así que Me iba a giro Que aquí Va a costar Un poquito más Va a costar Un poquitín más Sigo con el problema Este de las anginas Tío No sé Es una mierda Lo siento mucho Por el medio bostezo Este Porque es que a veces Me da y no puedo hacer nada Entonces Aquí la clave Ventaja va a ser La gente que tenga Gogeta Super Saiyan 4 Rainbow Con Gogeta Super Saiyan 4 SSR Y Goku Super Saiyan 4 Full Power Rainbow Con el Goku Super Saiyan 4 Full Power SSR Realmente Eso va a ser Eh... Lo perfecto ¿Vale? Literalmente lo perfecto Vamos a pegar con Cualquiera de los dos Gogetas Super Saiyan 4 Aconsejable que tenga Más dupes En este caso El tech ¿Vale? Para mí Ya que no tengo otra Pero bueno Me imagino que en la gran mayoría De casos Con el tech Es con el que vamos a pegar Mejor Y de linkeador ¿Vale? De pan a linkeador Goku Super Saiyan 4 Funciona a las 6.000 2.000 3.000 4.000 4.000 Millones Maravillas ¿Vale? Entonces vamos a intentar Mezclar el mayor número De personajes que entren En Shadow Dragon Saga Y también en En Great Power ¿Vale? Shadow Dragon Saga Vamos a estar mezclando todo el rato ¿No? Shadow Dragon Saga Con Cayente y Power Y Shadow Dragon Saga Con Inhuman Deeds Entonces Vamos a estar mirando Great Power Pum, pum, pum Por aquí tenemos a este A este A este A este A este A este ¿Vale? Como veis Podemos ir haciendo cositas Tenemos a estos dos también Por aquí Luego tenemos más SSR Todo este rollo ¿Vale? Todos estos personajes Los vamos a tener por aquí Y el tema de los Inhuman Deeds ¿Vale? Pues Omega Shenron Sin Shenron Omega Shenron Luego Oceanus Shenron Y todos estos Diría que no entran ¿Vale? No entran en Inhuman Deeds Ni nada por el estilo Sin Shenron Diría que estos tampoco entran En Inhuman Deeds ¿Vale? Como veis Solo Shadow Dragon Saga Y cositas así por el estilo ¿Vale? Va a estar feo Feo, 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 feo No sé si alguno de estos R Entra en Inhuman Deeds Diría que no Porque literalmente Estos no matan Absolutamente a nadie ¿Vale? No matan entre amigos Ni nada por el estilo Entonces tenemos Un sin Shenron Otro sin Shenron Omega Shenron Omega Shenron Eh Omega Shenron Ya van cinco Seis Siete Ocho Y Eh Y ocho Y ocho Y ocho Y ocho No podemos hacer gran cosa Tenemos ocho personajes Que luego los vamos a tener que mezclar Pues me imagino Con algún personaje De Inhuman Deeds O con algún personaje De Shadow Dragon Saga Veremos que tal Eh No sé Ya os digo El deciros Cuál es la Cuál va a ser El kit de la cuestión Aquí para sobrepasar Todo Pues ya lo haremos Más aparte En un vídeo totalmente exclusivo Ya que No me he puesto a indagar Pero De lo que me tira mi memoria Es que con Freezer Se podría hacer bastante bien Junto también con Omega Shenron Y demás ¿Vale? Luego tenemos que volver En estos tres eventos Que los tendremos disponibles A partir del día 22 ¿Vale? Y sin más Estos eventos no traen Elder Kites Por lo tanto Nos podemos ahorrar Pues eso Un farmedito De un evento Así extra Y nos podemos centrar En los eventos de GT Que siguen todavía activos Y que esos sí que sí Tienen Elder Kites Ahí ready Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis dejar un pedazo De like Si sois nuevos por aquí Este es más Que invitados a suscribiros Al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Doca Battle Y Dragon Ball Z Legends ¡Ai!